Que hermosa estás, cada vez más bonita Desde aquel adiós has cambiado todita Te puedo asegurar que estás mejor que ayer Cuando con mil mentiras yo te hice mi mujer No, 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 no supe si fui yo La culpable de este adiós Si, 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 yo fui o fuiste tú Ya no, no, ya no estamos los dos Tú y yo no, pero el amor Amor, amor, vivirá Dentro de un nuevo ser nuestro amor estará Para ti y para mí un gran amor será No en tú y yo Se ha de olvidar Un día fuimos pareja Que de tú y yo nació Un regalo de Dios Nuestro amor sigue creciendo con amor Tú y yo le dimos nombre Por él daría la vida También daría la mía Semillita de amor Que es mía y también tuya Este amor de los dos Con mi sangre y la tuya No, 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 no supe si fui yo La culpable de este adiós Si, 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 yo fui o fuiste tú Ya no, no, ya no estamos los dos Tú y yo no, pero el amor Amor, amor, amor Vivirá Dentro de un nuevo ser nuestro amor estará Para ti y para mí un gran amor será No en tú y yo, se ha de olvidar, que es mía y también tuya Este amor de los dos, con mi sangre y la tuya Este amor de los dos, con mi sangre y la tuya Este amor de los dos, con mi sangre y la tuya